Cómo mandaste las locas que quiero verte hoy Espero ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos, los dos ¿Qué importa qué dirán tu padre y tu mamá? Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice sobre el mundo El dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Aunque se corre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque si es amor Y cuando al fin estemos juntos, los dos ¿Qué importa qué dirán? También la sociedad Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Oh, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Ni en el corazón Oh, 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 baby El dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón, ni en el corazón El dinero no importa en ti y en mí Solo nuestro amor, solo nuestro amor Gracias por ver el video